Bien, a esta hora de la mañana estamos en compañía de Alfredo Ferrero, ex ministro de Comercio Exterior, ex asesor de la campaña de Toleo, entre otros exes. Buenos días, Alfredo. ¿Cómo estás, Beto? Gracias por la invitación y bueno, creo que está muy bien el programa. Gracias a ti y gracias por venir. Quería empezar por el tema que ocupa algunas de las primeras planas de hoy. Nadine Heredia es la jefa, dicen algunos, como Perú 21. ¿Es usual, es normal, es de rutina que la primera dama envíe memorándums a los ministros pidiendo, digamos, cuentas, pidiendo detalles de su trabajo? Yo no he visto ese caso cuando yo me tocó ser ministro, que la primera dama mande memorándums a los ministros. Entiendo que podría tratarse un caso en el cual haya un tema que, del ámbito de competencia del despacho de la primera dama, en el cual yo caso podría mandar un memorándum y no tendría nada de raro. No sé si este caso es ese caso o es un caso donde ella se sale de sus competencias, ¿no? Lo que sí está claro es que Nadine tiene una participación bastante activa en el gobierno, ¿no? Y que es una persona que está muy interesada en los resultados del gobierno y en la gestión pública. En este caso puntual se trata de una carta que le envía al ministro Guerrera Descalzi. El ministro de Gíminas. Correcto. Pidiendo información sobre un tema ecológico, ¿no? Sobre el caso de la laguna Parón y la posible afectación que se haría del medio ambiente. Pero, vamos, cualquiera podría pedir información en aras de la ley de la transparencia, pero el modo como está solicitado... Si ella pide información y pide información es una cosa. Si ella le ordena al ministro es una cosa diferente. Por eso hay que tener cuidado con el tema del texto. Puede que esté pidiendo información y lo puede pedir como cualquiera. Lo que dice es mucho le agradeceré, señor ministro, solicitar a quien corresponda la respectiva evaluación e informe del caso. Digamos, ni tú ni yo podríamos pedirle eso al ministro, ¿no? Podríamos pedirle que tenga cuidado y que observe ese tema y que en todo caso tenga alguna precaución, ¿no? Podríamos advertirle un hecho. Claro. Y, bueno, en la carta se añade una nota manuscrita, ¿no? Que dice, por favor, evaluar e informar a la primera dama. Lo cual, digamos, acusa recibo del pedido. Tal vez hubiese sido mejor una carta donde no utilice el eslogan de primera dama. Y hubiese sido una carta de una ciudadana preocupada por un tema ambiental que, en mi opinión, no tendría nada de raro. Claro. Porque yo podría hacer la misma carta al ministro pidiéndole alguna información sobre un tema que me preocupa en algún lugar del país. Claro. Y tu carta probablemente iría a un cajón... Seguramente, ¿no? ...de cartas de... Sabe que al ministro le interese el tema en particular y usted se preocupe, ¿no? Claro. Pero lo que está detrás de todas estas noticias, que además he visto que ocupan varios titulares la señora Anaín Edería, es cuál es el grado de influencia de Anaín dentro del gobierno. Porque, en el fondo, lo que está tratando de demostrarse es qué tanto influye, qué tanto poder tiene. Y eso tiene que ver con la encuesta del poder que se sacó hace unas semanas, donde se decía que era una persona más poderosa. Y eso no hay ninguna duda de eso. La pregunta es si está bien que eso sea así o no debe ser así, ¿no? Yo considero que es clara la influencia que tiene Anaín en el presidente de la República. Y creo que es una pareja, a diferencia de las anteriores, pareja que hemos visto en el Palacio, bastante unida. Más bien, muy bien coordinada, donde hay claramente una empatía entre ellos dos notable, ¿no? Bueno, pero, digamos, la empatía entre Toledo y Elian también era notoria. Y hace un rato Susana dijo, no sé si la escuchaste, que Elian eventualmente iba también a los consejos o a los gabinetes. Sí, pero ahí tengo que aclarar que cuando yo estuve ministro, que fueron tres años, o sea, no pocos años, de los cinco de Toledo, nunca había Elian en el consejo de ministros, habría que decir que es así exactamente y puede enfrentar a otros ministros. Nunca la vi en el consejo de ministros. Porque además, hay una cosa que creo que habría que subrayar, ser primera dama no es un cargo público. No. ¿No? Una primera dama no es una funcionaria pública, no recibe sueldo del Estado. No. Es, digamos, una especie de... Es una acompañante. Es un título honorario, ¿no? Sí, así es. Pero yo, a decir verdad, nunca había Elian en ningún consejo de ministros, ni siquiera en los temas en los que ella podía haberle interesado, ¿no? Ella tenía su despacho, que también estaba en su momento en una ala de palacio de gobierno, se dedicaba a algunas labores sociales, pero no la vi nunca en el consejo de ministros. Tendría que ser sincero y decirte que ha sido así. Nunca la vi. Así que no es el caso. Eventualmente había una relación con los ministros muy de vez en cuando, cuando había un aviento en palacio. Pero no había una relación cercana entre Elian y los ministros. La relación era del presidente con los ministros, no de Elian con los ministros. No sé si en este caso es diferente el tema, ¿no? Hay que pensar que acá la participación de Nadine en la campaña ha sido muy, muy activa y probablemente ella también haya puesto algunos nombres dentro de ese consejo de ministros, ¿no? Que no tendría nada de malo porque al final el presidente elige sobre su base, sobre su propio criterio y siguiendo un poco las recomendaciones de su entorno. Eso pasa en todos lugares. Y su entorno sabemos que es el premier, ¿no es cierto?, que es la cara política ejecutiva del gobierno. Nadine, que pasa mucho tiempo con él porque es su esposa, y probablemente algunos otros personajes como Abogataz y tal vez en su momento Omar Shejade, que creo que eran los cuatro que estaban, digamos, cerca del presidente. Hoy día seguramente esa influencia puede haber cambiado un poco por la coyuntura particular política del momento, pero digamos, esos eran los nombres que estaban alrededor del presidente. Tú fuiste, Alfredo, uno de los que dudaba seriamente de lo que Ollanta O'Mala pudiera hacer en el poder. Y bueno, ahora los anuncios que ha hecho han sorprendido hasta a los más pesimistas. Ha sorprendido ver a empresarios, a empresarios mineros especialmente, regocijarse de los anuncios del presidente, y hoy, con la genialidad que lo caracteriza, el humorista Eduardo publica esta tira en la que se ve, si alguna cámara me ayuda, a Jaime Bailey diciendo, y ahora los mineros me han propuesto que haga un programa de televisión pidiendo la reelección de Ollanta. Bueno, ahora los empresarios mineros están felices. Los que no están felices son los votantes de las zonas mineras, que seguramente van a comenzar a salir a protestar, ¿no? Entonces, ¿qué encrucijada se plantea para el presidente Ollanta ahora? Porque evidentemente hay un sector a lo que no le dijo toda la verdad. Sí, es una coyuntura política particular y complicada, Beto. Y yo, como tú bien dijiste, yo durante la campaña apoyé al presidente Toledo en la primera vuelta y después me manifesté a favor de la otra candidatura en el caso de la segunda vuelta, ante esas dos opciones que quedaban, ¿no? ¿La otra candidatura? Bueno, la candidatura de Keiko, ¿no? Sí, claro. No de ese interdespectivo, porque además... No, ya sé, sino que como que no quisiera mencionar... No, lo que pasa es que no quiero entrar al debate de cuál era mejor y cuál no era, simplemente esa fue mi opinión en ese momento. ¿Y estás sorprendido ahora de lo que has escuchado? Y creo, y creo, y ahí viene mi segunda parte, ¿no? Que así como creo que la bancada más sólida del Congreso es la bancada de Fuerza 2011, también creo que la mejor nota del gobierno de Ollanta Humala, esto sí en día es el manejo económico, y no tendría por qué decir lo contrario. Creo que en ese aspecto específico, Ollanta Humala ha mantenido el crecimiento económico, ha mantenido la estabilidad y ha hecho una buena tarea. Ahora, le faltan más de tres años, cuatro años y medio, o sea que esto es el comienzo. Y seguramente va a tener muchas presiones sociales de aquellos que no se sienten correspondidos con el programa económico y que percibieron que durante la campaña que Ollanta iba a hacer algo distinto. Entonces, va a estar en una encrucijada y va a estar en algunos problemas. Pienso que parte de la estabilidad económica que el programa tiene se debe a que tiene un equipo económico sólido con el ministro de Economía y con un premier que, siendo un premier de izquierda, y C.O. Milner ha sido de izquierda siempre, también es pragmático y sabe que el manejo de la economía pues tiene ciertos patrones que hay que cuidar. Por otro lado, el ministro de Economía es un ministro sólido, que ya ha sido viceministro de García y viene la camada pues de Lucho Carranza, de Fernando Zavala, y por qué no hasta el mismo Pedro Pablo Cuchinci, que ha mantenido que el Perú en los últimos 10 o 12 años se mantenga con un crecimiento importante. El problema va a ser ahora con el tema de los conflictos sociales. Con una ley de consulta previa que todavía no ha sido reglamentada y que podría ser o un avance o un rompe muelles o una forma de chantaje también si es que no se ponen de acuerdo el Estado con las comunidades respecto de qué se requiere para poner los proyectos de inversión en funcionamiento. Entonces, sí, no visualizo que los siguientes años el tema sea muy fácil de manejar, pero confío que hoy en día sabrá bandear esta situación. Bueno, yo creo que el Estado no puede ser ni prominero ni antiminero. Él es el presidente de la República y tiene que colocar los temas en el lugar en que se encuentran. La minería tiene que cumplir con los temas ambientales y tiene que solucionar el problema del agua con la agricultura y por otro lado también tiene que estar consciente que esa minería, ¿no es cierto?, formal, legal y que genera trabajo es la que le va a dar los impuestos y los dineros para poder hacer los programas sociales. En el Facebook del presidente se lee algo que se ha posteado el día de ayer. La minería no puede servir a unos cuantos, tenemos que resolver el problema de la extrema pobreza, pero el gobierno no acepta ultimátum de nadie. Es un mensaje directo a quienes están en este momento alentando las protestas sociales y no es un secreto para nadie que dentro de estos propulsores de la agitación está su propia familia y su propio hermano. ¿Qué va a tener que hacer Ollanta para que esta agitación social no termine por asfixiar lo que está consiguiendo en el plano económico en los últimos meses? Sí, es interesante tu pregunta porque no solamente puede haber algunos disloques familiares con las posiciones que tiene Antábor en el tema ideológico y político, incluso el padre que a veces participa y opina incluso acerca de los dos hijos, uno que está, digamos, en prisión y el otro que es el presidente de la república, nada más y nada menos. Sino también hay que ver cómo se maneja el tema con las presiones sociales y con las comunidades. Yo creo que lo que hace que sea de Ayuntamiento Amala es trabajar mucho el tema de la interculturalidad y el diálogo con las comunidades. Porque a veces hay muchos sesgos. Hay congresistas de su propio partido que todavía están en investigación, pero que han apoyado la minería informal. Esa minería que es la que más contamina y la que no deja ningún centavo para el Estado. Que no paga impuestos, que malogra el medio ambiente y que además de eso, no solamente malogra el medio ambiente, sino que ni siquiera lo puedes perseguir porque son ilegales. O sea, es plata para su bolsillo, no para el Estado y no para la comunidad. Esta minería es la primera que yo creo que hay que erradicar. Bueno, ya se comenzó con los aparativos en Madre de Dios y ahí hay que reconocer que es algo que ningún otro gobierno había emprendido con tanta agresividad. Es decir, las dragas han sido simplemente destruidas, borradas del mapa. Sí, y por supuesto que es un tema que ha estado latente muchos años. O sea, que ahí hay un mérito del presidente Ollantumala si es que realmente enfoca el tema de la minería informal y lo combate, porque eso no se ha hecho antes, ¿no? Por otro lado, yo sí creo que la minería tiene un compromiso con el país y creo que la minería debe hacer un acto de contrición para determinar que si quiere tener una convivencia pacífica en un país que es minero por naturaleza y por geografía y por geología, porque es así, somos mineros y en buena hora que lo seamos. Además, porque hay recursos que otros países no tienen, hay que saber aprovecharlos. La minería tiene que saber que para poder tener una convivencia pacífica y un entorno amigable, tiene que meterse la mano al bolsillo, más allá de lo que diga la ley y más allá de lo que digan las normas. Sobre todo, Alfredo, ahora que el concepto de responsabilidad social está tan en boga, porque hay hasta revistas, ¿no es cierto?, de responsabilidad social, las empresas mineras tienen que establecer cierta proporcionalidad entre lo que se llevan y lo que dan, ¿no? Porque es muy fácil para una gran transnacional minera poner un pequeño colegito en la punta de un cerrito, ¿no? Pero no hay proporción entre lo que extraen y lo que devuelven a la comunidad. Sí, yo visualizo, Beto, que en el tema de la participación de las comunidades en la minería, en la extracción minera y en la minería como sector, vamos a ver en el futuro algunas cosas interesantes, ¿no? Yo no descarto que en algún momento se pueda plantear incluso la posibilidad de que las comunidades mineras, las comunidades nativas, las comunidades indígenas, las comunidades de la zona, tengan una especie de asociación en participación con la minería, con la empresa, y también puedan participar de los beneficios de las utilidades de esa empresa. Sin ser accionistas, sí a nivel de un acuerdo de otro tipo, ¿no? Porque eso significaría que a lo mejor les interesa el éxito del negocio, ¿no es cierto? Y que cuidando el medio ambiente, el trabajo con la comunidad podría ser un trabajo fructífero, ¿no? Así como hay casos no de éxito en la minería, también hay casos de éxito. Hay muchas empresas mineras que sí tienen una buena relación con el entorno de la comunidad donde trabajan, ¿no? Pero que la minería es necesaria en el Perú, que no quepa duda, el Perú tiene 65% de lo que exportamos es minería, es una actividad que llega a lugares donde a veces el Estado ni siquiera llega y es una actividad descentralizada. Así que hay que tener cuidado con no matar la ley de los huevos de oro sin que tenga la ley de los huevos de oro todos los derechos y sea, pues, inmaculada. Yo creo que también hay que exigir la minería que cumpla lo que tiene que cumplir. Entre otras cosas, los temas ambientales, el problema del agua y el trabajo con el entorno de la comunidad.